Hola, soy Poli y bienvenidos a 12 días de navidad No sabéis la ilu que me hace decir eso No sabía yo bien si este año podría haber 12 días de navidad pero vamos a intentarlo con todas nuestras fuerzas Estamos a 26 de octubre y aquí estoy grabando porque este año estoy estudiando un máster y no tengo tiempo para nada entonces estoy grabando muy pronto todo para poder tener el 12 días de navidad porque el año pasado me encantó hacerlo y me hace muchísima ilusión hacerlo otra vez este año entonces vamos con el primer día, espero que os guste mucho igual que el año pasado vamos a empezar con mi rutina de maquillaje de invierno y en general va a ser mi rutina de maquillaje de invierno con mascarilla porque a lo mejor cuando este vídeo se suba, el 2 de diciembre ya estamos otra vez encerrados en casa pero de momento podemos seguir saliendo y tenemos que llevar la mascarilla entonces no hice ningún tutorial con mascarilla porque no hice ningún tutorial de día a día por decirlo así entonces os voy a enseñar como hago yo para maquillarme con la mascarilla básicamente suelo no poner demasiado producto de la nariz para abajo porque si no se mancha la mascarilla y después cuando, si en algún momento te la tienes que sacar o lo que sea, queda un poco raruno vamos a empezar, primero ya tengo la cara hidratada entonces vamos a empezar con las cejas voy a usar este lápiz de NYX que me lo regaló Antía porque no era su color, que lo había tocado en un sorteo que es el NYX Professional Makeup Feel & Fluff en tono Ash Brown la rellene solo un poquito, aunque parezca que es mucho porque no tengo nada más pero de verdad que me la rellene un poquito solo y ahora vamos con un primer voy a usar el Hydrate Primer de Primark porque te deja la piel super hidratada y super... no sé, te deja... sabéis esta piel que parece así de cristalito y tal o sea, te deja una hidratación que se ve por encima de la base y de lo que le pongas entonces me encanta, me encanta, me encanta y ahora vamos con el corrector voy a usar una mezcla entre dos correctores vale, porque descubrí, creo que ya os lo dije en otro vídeo pero por si acaso, o si es vuestro primer vídeo de este corrector me encanta lo cubriente que es es el Revolution Conceal & Hydrate y de este otro, del de Catrice, Liquid Camouflage y siendo mi favorito favoritísimo me gusta la elasticidad que tiene cubre super bien, pero a la vez tiene una elasticidad tremenda entonces como que juntando estos dos me llega la cobertura de este y la elasticidad de este es maravilloso entonces, vamos a colocar un poco en nuestras ojerillas primero pongo una gota del de Catrice y por encima ay, tengo las manos del primer y no me abre tío vale y por encima vamos a ponerle el de Revolution y vamos a poner también aquí porque esa parte la tengo super dramática y con una brocha vamos a difuminarlo todo como podéis ver, en la nariz solo puse lo sobrante de las ojeras y ahora vamos a tapar esto de aquí entonces, yo lo que hago es cojo y pongo el corrector en la mano porque es un grano activo o sea, es un grano que aún está ahí con toda su asquerosidad y para no poner la barrita del corrector en el grano porque si no os van a quedar ahí las bacterias no lo hagáis nunca y con la brocha vamos a pasarlo así por encima y ya aprovecho y también me voy a poner pues por la frente que me hace falta, que tengo bastante granito por ahí por aquí también tengo bastante granito pero la verdad lo tapo con un poco lo sobrante pero ni siquiera lo tapo del todo porque aquí es donde vienen los problemas de la mascarilla y todo eso entonces esta zona se va a quedar así vamos con los polvos voy a coger los de Essence Loss Mattifying Compact Powder en el tono 11 pastel beige porque ya estoy de tono 11 pastel beige se me fue el moreno muy rápido bueno, en realidad no demasiado rápido porque estamos en octubre pero tenía un moreno importante y bueno pues ahora no lo tengo ¿no? básicamente y me voy a sellar también la frente porque esta zona en invierno se me pone grasa porque se me deshidrata un montón entonces empieza a salir un montón de grasita ¿no? vamos a coger el Butter Bronzer de Physicians Formula y vamos a broncear un poco la cara básicamente en vez de broncear tan abajo voy a broncear un poco más arriba porque en total esta parte no se nos va a ver y obviamente lo voy a llevar a la frente y esto le va a devolver un poco de de dimensión a la cara porque lo que hacía al principio era ponerme un poquito de corrector y ya estaba pero quedaba yo como un fantasma y parece o sea es como súper raro con la mascarilla que solo se te vea esta parte y que esté todo súper blanco entonces hay que añadir un poco de bronceador y tal pero eso lo añado un poco más arriba de lo que lo pondría normalmente voy a usar este este blush este colorete que está roto como todo lo que tengo de ese se rompe muy fácil que es el Matte Touch Blush en el tono 030 Rose Meash esta brochita de aquí este es un blush súper invernal porque es así no te deja mucho color pero te da ese tonito de hace frío fuera que es precioso 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 también tengo una cosa esto tiene un poquito del último colorete que me puse pero bueno obviamos esa parte y ya está y por último para la cara vamos con el highlighter estoy volviendo a usar estos del Primark que este es el Branch Club que ahora ya tienen completamente otro packaging pero bueno es este de aquí juraría que lo siguen teniendo son súper súper bonitos y como que los tenía ahí apartados tengo Branch Club y tengo Pink Peach creo que se llama o Pink Peony o algo así y son preciosos para sellar la cara voy a usar el agua de vena del Mercadona como siempre y vamos a pasar la Beauty Blender por encima para los ojos me está encantando otra vez esta paleta de Essence que es la Fall Back to Nature que es una paleta de coloretes y highlighters pero como veis estos colores son un poco what the fuck entonces la la uso para los ojos y queda súper súper bonito suelo usar Mrs. Maple porque es precioso pero vamos a hacer una mezcla de estos dos tonos vamos a hacer una mezcla de Lil Pumpkin y Grava Greg y le vamos a colocar un poco por todo sin ton y son la verdad a ver tiene ton y tiene son pero no vamos a ser súper precisos vamos a pinzar la brocha y vamos a hacer lo mismo en la línea inferior de las pestañas y cuando lo tengamos así con una forma que nos guste voy a ir al tono Grab A Grape en la tonalidad en vez de mate ahora vamos a ir al highlighter al de Brilli Brilli y con el dedo la voy a colocar en el párpado móvil porque estas quedan súper bien y súper bonitas porque como son highlighters no tienes muchísimo color entonces puedes llevar un brillo así súper natural para un look de día aunque no haya looks de día y looks de noche yo por el día cuando voy por ahí me gusta llevar brilli brilli pero no demasiado entonces es como mi tono perfecto ahora con una brocha pequeñita del todo vamos a ir al tono Lil Pumpkin que es este de aquí esta vez otra vez en vez de en el mate en el tono del highlighter y lo vamos a colocar en el lagrimal y ahora ya por último porque obviamente no nos vamos a hacer nada en los labios porque para qué vamos a ponernos máscara de pestañas estoy amando y reamando esta de Essence que es la de False Lashes Mascara vamos a ponernosla en las pestañitas como podéis ver este año el foco de mi maquillaje está más en los ojos que en el resto de la cara porque la cara total nos la va a tapar la mascarilla entonces me hago los ojos un poco más fuertes un poco más fuertes entre comillas por eso porque como el foco está en el ojo que es lo único que se nos ve pues y esta es mi rutina de invierno con mascarilla espero que os haya gustado muchísimo no olvidéis darle a like suscribiros ni comentar y podéis seguirme en Instagram en arroba polivázquez barra baja y nos vemos en dos días con el próximo 12 días de Navidad ¡Adiós!